Iniciamos una semana más, qué bendición y por supuesto usted informarse con el primer noticiero para salvadoreños en el exterior. ITV Noticias inicia en este momento. ITV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad. Policía Nacional Civil capturó a tres pandilleros acusados del asesinato de un agente de la corporación. Fórmulas presidenciales realizaron su cierre de campaña 2019. En hechos internacionales, el Papa Francisco está preocupado por la situación de Venezuela. Esto y más en ITV Noticias. Moda y estilo a tu alcance, solo en Most Hub. Visítanos en la Primera Calle Poniente, local 3611 Colonia Escaló. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Most Hub, en Instagram, como Most Hub 503. Será un placer atenderte, siempre con los mejores estilos y precios a tu alcance. Lo invitamos para que en este momento comparta ITV Noticias para que más salvadoreños en cualquier parte del mundo se informen qué ha sucedido en nuestro país. Así iniciamos. Organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos el pasado 6 de septiembre del 2018 presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para el reconocimiento y protección integral para las personas defensoras de derechos humanos. Es así como piden a las fórmulas presidenciales lo siguiente. Por ello, en el marco de las próximas elecciones a realizarse el 3 de febrero, exigimos a las fórmulas presidenciales y, sobre todo, a quienes se conviertan en presidente y vicepresidente respectivamente, comprometerse a 1. Tomar todas las medidas necesarias para el seguimiento, ejecución e implementación de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, 2. Cumplir los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño frente a instancias internacionales de derechos humanos de cara a la garantía y protección de las personas defensoras de derechos humanos, dando seguimiento a todas las recomendaciones recibidas durante los exámenes periódicos universales de los años 2010 y 2014 frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así como otras instancias, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas con la Relatoría Especial de la Situación de las Personas Defensoras. La propuesta presentada en la Asamblea Legislativa busca la garantía de derecho a defender derecho. Dicha propuesta de ley busca que se reconozca y proteja la labor de las personas defensoras que realizan su labor, a pesar de los riesgos que esto implica en un contexto de odio, discriminación y violencia, muchas veces enfrentando amenazas, estigmatización, criminalización, desplazamiento de sus hogares de habitación, exilio e incluso asesinatos, con el agravante de una impunidad casi absoluta al no investigar estas graves violaciones. Estas organizaciones piden independientemente quien resulte electo que asuma un compromiso real para el cumplimiento de los derechos humanos. Y nuestra solicitud esta mañana es hacia los candidatos presidenciales y candidatas también presidenciales a la vicepresidencia. Queremos que entiendan que los derechos humanos, los avances que en El Salvador existen, este desarrollo que hoy por hoy El Salvador puede decir que se tiene, se debe gracias a las personas defensoras de los derechos humanos. Si bien El Salvador ha suscrito una cantidad de instrumentos, siempre encontramos una distancia entre esa letra con la realidad. Lo segundo entonces es que el Ejecutivo o desde el Ejecutivo se asumen tareas que tienen que ver con la garantía de derechos humanos. Es al órgano Ejecutivo quien le compete la firma de tratados internacionales en materia de derechos humanos a través de la Cancillería. Por eso creemos que es importante enviar este mensaje a los candidatos presidenciales para que asuman la Agenda de Derechos Humanos. Lamentan que en la Asamblea Legislativa hasta la fecha no se vea nada claro sobre el escrito que presentaron en el 2018. Desde la Red Salvadoreña de Defensoras han documentado una serie de casos de agresiones contra las mujeres. Solo en los últimos dos años encuentran al menos 30 de ellos. En ese mismo sentido, hacen el llamado a las fórmulas presidenciales a que tomen estos hechos que continúan en la impunidad para que sea justicia de ellos. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. Las cuatro fórmulas presidenciales durante el fin de semana realizaron su cierre de campaña, donde cientos de simpatizantes se hicieron presentes. Con un lleno total en el Centro Histórico de San Salvador, Nayib Bukele desarrolló su cierre de campaña, prometiendo a los salvadoreños ganar el próximo 3 de febrero en primera vuelta. Nayib hizo un llamado en especial a sus seguidores diciendo que si quieren ganar en primera vuelta, no pueden confiar y tampoco se pueden detener. No podemos detenernos porque la historia de un país no cambia de manera automática. El 3 de febrero la historia de El Salvador cambiará solo y solo si cada uno de nosotros salimos a votar. No nos confiemos, no nos confiemos, porque la historia de nuestro país cambiará solo si cada uno de nosotros llevamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros del trabajo, llevamos a nuestros familiares a votar el 3 de febrero. Mientras la fórmula presidencial ARENA conformada por Carlos Callejas y Carmen Aida Lazo, llevaron a cabo el domingo una gira por varios puntos del país. ¡Vamos! 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 Que voy a venir más cuando a algún fin usted, porque es ch 71 para cada uno de ustedes que están trabajando para rescatar este país. Dirigentes, alcaldes y diputados acompañaron a sus candidatos Carlos Calleja, Carmen Aildalazo en el acto de claxura En el cual también participaron militantes y simpatizantes del partido tricolor Otra de las fórmulas es el partido Vamos, quienes optaron por trasladarse hasta la Perla de Oriente Para celebrar su cierre de campaña El evento se desarrolló afuera de la cancha Álvarez de la Ciudad Barrios Donde llegaron simpatizantes de diferentes sectores de la zona oriental Nosotros haremos un monumento al veterano de guerra salvadoreño Que incluya tanto a los miembros de la Fuerza Armada como a los excombatientes Para que nunca olvidemos que no debemos matarnos entre hermanos No hay causa política o ideología que deba de volver a levantarse en nuestro país Para llevarnos de nuevo a una guerra civil Los salvadoreños tenemos que aprender a entendernos y a conciliar nuestras diferencias Que son naturales y que siempre existirán sin tener que recurrir a la violencia y a la muerte El candidato presidencial José Alvarado y su compañero de fórmula Roberto Rivera Expresaron que sus propuestas contienen estrategias orientadas a una proyección social hacia el 2040 Y en el caso de ganar las elecciones Los candidatos de Vamos indicaron que basarán su trabajo en seguridad y en educación Por lo cual ellos están conscientes que los problemas de El Salvador no se van a resolver en un periodo presidencial de 5 años José Alvarado indicó que eligió San Miguel para culminar su campaña Debido a que fue el departamento en el cual vivió durante mucho tiempo Antes de inmigrar a Estados Unidos junto con su familia Quienes aseguran que van por el tercer gobierno es la fórmula del FMLN Hugo Martínez y Karina Sosa se reunieron con el pueblo salvadoreño En la Alameda Juan Pablo II El cierre se denominó por más justicia social Muchas personas se movilizaron desde tempranas horas De distintas partes del país para llegar al punto de reunión Martínez no desaprovechó para reconocer y dar a conocer Los avances en materia social, económica y cultural Que se han desarrollado en nuestro país Justicia es que todos los niños y niñas puedan ir a la escuela Con sus uniformes, con sus zapatos, con sus útiles escolares Eso es justicia Y eso le revienta a esos candidatos Que en lugar de ofrecer justicia Andan ofreciendo espejitos de colores Hugo Martínez deja claro a los asistentes Que nuevas sorpresas se vienen el 3 de febrero Y muy positivos dicen Que nuevamente el FMLN ganará en primera vuelta a los comicios Con imágenes de Francisco Granado Se informó para ITV Noticias Jacqueline Galán 23 mil elementos de la corporación policial estarán brindando seguridad En las elecciones presidenciales del próximo domingo 3 de febrero a nivel nacional Que ya estamos preparados Estamos dándole seguridad a las diferentes actividades que desarrolla el Tribunal Supremo Electoral Mencionamos que en los traslados de los paquetes electorales Desde la DOE central hacia las juntas electorales departamentales Se realizó el día jueves y viernes de la semana pasada Ya esos paquetes electorales están resguardados en los departamentos Para que unos días antes También van a ser distribuidos en diferentes rutas Donde la Policía Nacional Civil va a estar dando seguridad Y garantizando que esos paquetes electorales Lleguen a los municipios y lleguen a los centros de votación Para que el día 3 de febrero Se inicie tal como lo dice el código electoral A las 7 de la mañana la votación para lo que es toda la población Sí, aproximadamente nosotros vamos a estar trabajando 23 mil elementos policiales En lo que es el proceso de las elecciones ¿Verdad? Como les decía Las áreas de la Policía Nacional Civil van a estar desarrollando su trabajo De acuerdo también a su especialidad Los de investigaciones van a estar haciendo trabajo de investigaciones Los de inteligencia e inteligencia Y los de seguridad pública Vamos a estar garantizando De que no ocurran delitos en los centros de votación Así como también en el puesto de mando de la Feria Internacional Estamos todos listos para garantizar también Que se cumpla la ley seca Antes, durante y después Que no se distribuya ningún tipo de bebidas embriagantes Y también controlar de que ninguna persona esté armada Solamente los policías que están dando la seguridad en los centros de votación Quédese con nosotros Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias Moda y estilo a tu alcance Solo en Most Hub Visítanos en la Primera Calle Poniente Local 3611 Colonia Escalón Búscanos en nuestras redes sociales En Facebook Como Most Hub En Instagram Como Most Hub 503 Será un placer atenderte Siempre con los mejores estilos y precios a tu alcance ¿Ustedes ya pensaron qué pasaría si la derecha hubiera seguido gobernando en los últimos años? No tendríamos ciudad mujer Los niños no tendrían uniforme Ni alimentación No, los frijoles ya estarían a dos dólares la libra Ni pensión básica tendríamos ¿Y ya pensaron lo que pasaría si la derecha volviera a gobernar? No nos estés hablando niña Toña Confía en Hugo y Karina Solo ellos gobernarán para nosotros Hugo, presidente Vota FMLN Amigos salvadoreños y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York Con más de 25 años de experiencia En su servicio en HH Business Solutions Donde preparamos sus impuestos Registramos su negocio Tramitamos su número de la IRS Y preparamos impuestos de años atrasados Visítenos en el 1562 de la New York Avenue En Huntington Station, Nueva York 11746 O llámenos al 631-423-8630 Vota en las oficinas de Centennial Home Será un placer atenderlo Este domingo 3 de febrero Vota por más sedes de Ciudad Mujer Vota por el aumento de las pensiones básicas Vota por la continuidad de los programas escolares y agrícolas Vota por la justicia social Vota FMLN Este domingo 3 de febrero Vota por más sedes de Ciudad Mujer Vota por el aumento de las pensiones básicas Vota por la continuidad de los programas escolares y agrícolas Vota por la justicia social Vota FMLN Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes En pick-ups, camionetas y mucho más Ah, y sobre todo a precios increíbles Llame ahora y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador, área 503-2223-3047 O escríbanos a newrentacar503 arroba gmail.com New Rentacar Te preocupan las largas colas para sacar las placas de tu auto Y sobre todo tu licencia de conducir Nosotros te ayudamos En M&G Tags Tag Entitled Te ayudamos de forma rápida y efectiva Para que no pierdas tu tiempo y dinero Y recuerde que durante todo el año preparamos sus taxes personales y de compañía M&G es todo en un solo lugar Búscanos en 1327B, University Boulevard y Tacoma Park, 2912 O llámanos al 301-448-1637 O al 301-448-1638 M&G Tag Entitled Service Continuamos con ITV Noticias Continuamos con más en ITV Noticias El Ministerio de Economía dio a conocer el Fondo de Servicios Tecnológicos Con el fin de contribuir a procesos de innovación Desarrollo tecnológico y competitividad empresarial Mediante capacidades tecnológicas Esta iniciativa y otras acciones que desarrollamos desde el Ministerio de Economía Le estamos dando cumplimiento sin duda al Plan Quinquenal de Gobierno 2014-2019 Ahí textualmente dice Dinamizar la economía nacional Para generar oportunidades y prosperidad a las familias, a las empresas y al país Sin duda esta convocatoria contribuirá a la consolidación de un país con crecimiento sostenido Basado en una economía más productiva, competitiva e innovadora Y además contribuirá a la generación de empleo digno y tecnificado Para mí fue grato revisar este fin de semana Algunas de las cifras con las que vamos a cerrar el año Cerca de 2.8 Y con una proyección importante a poder consolidar el próximo año el 3% Si el rumbo que llevamos se consolida tal cual Y no lo decimos nosotros Lo dicen el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos los organismos internacionales Creo que eso sin duda es todos estos valores agregados que le hemos puesto a lo largo de todos estos años Y consolidado por supuesto con el esfuerzo que ustedes han hecho con sus sectores y con sus empresas Según la titular de Economía a través de la Dirección de Innovación y Calidad Han apoyado a medianas empresas de nuestro país Hemos apoyado a medianas empresas de los 7 sectores priorizados de la política de fomento Diversificación y transformación productiva Para fortalecer sus procesos de calidad, innovación, ciencia y tecnología Justamente le preguntaba a nuestro director cuánto suma en estos años que hemos pasado al frente en este gobierno Y me decía que estamos cerrando casi los 6 millones entregados a las empresas solo en esta área de innovación y calidad Imagínense que interesante Con fondos no reembolsables Con fondos que han apoyado a estos esfuerzos que van dirigidas a la innovación y a la calidad Hoy el sector plástico, textil, calzado, química, farmacéutica, cosmética, tecnología, teleinformación, diseño, industria, naranjas, alimentos, entre otros Pueden estar integrados en este nuevo esfuerzo Uno de los retos es apoyar aún más al desarrollo del país Manifiestan que se requiere una infraestructura tecnológica que soporte para elevar más las capacidades de los recursos humanos y tecnológicos Yo diría que desde el ministerio nos sentimos muy satisfechos por todo el desarrollo de la economía naranja En materia de videojuegos, como usted muy bien decía, desarrollo de software, la industria creativa Hemos tenido el año pasado excelentes noticias en materia de estreno de películas salvadoreñas Que se han estrenado en los cines nacionales Hay muchas de las producciones que se han trabajado con apoyo del ministerio de economía Que están concursando en diferentes festivales internacionales Y esto pues lo que nos pone el reto como país es seguir apostando a esta gran industria Creemos nosotros, y está dentro de la hoja de ruta del ministerio de economía al año 2030 Que tenemos que invertir o falta invertir en infraestructura para crear espacios Para que todos estos creativos realmente puedan poder desarrollarse y potenciar Una industria que sin duda es una de las industrias más dinámicas a nivel mundial Durante el evento se realizó la primera convocatoria al concurso de fondos de cofinanciamiento no reembolsable Fondo CERTEC 2019 Además, se proporcionó a empresas e instituciones de distintos sectores del país La información necesaria para que puedan inscribirse La convocatoria al concurso brindó la oportunidad de acceder a incentivos económicos A los mejores proyectos presentados por los grupos postulantes Preferentemente del sector estratégico Conjuntamente con al menos un agente externo o socio tecnológico Detalló la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez Con imágenes de Francisco Granados Informo para ITV Noticias, Claudia Martínez La División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil Llevó a cabo la captura de tres sujetos acusados De la muerte de un agente en el municipio de Holocuilta, Departamento de La Paz La captura de tres sujetos que tuvieron participación en la muerte de nuestro compañero agente policial Nelson Eduardo Sobala Cante Como ustedes han de recordar, este hecho se dio el 18 de enero en el Cantón Jayuca, Holocuilta Con la captura de estos sujetos estamos dando respuesta casi inmediata En el término menos de 10 días Y de esa forma, pues, estamos dándole respuesta a la ciudadanía Diciéndole que estamos con mucha fuerza investigando estos casos Hasta poder capturar al restante de los sujetos Para el cometimiento de este hecho, la estructura criminal se organizó en diferentes clicas Utilizando para ello vehículos automotores Los cuales en esos se trasladaron hasta el sector Intervienen al compañero que se conducía en una motocicleta Lo envisten y después de embestirlo Proceden a dispararle con armas de juego No hemos podido todavía a estas alturas Establecer que efectivamente el compañero pudiera estar vinculado a alguna estructura Los sujetos responden a los nombres de Juan Carlos Peraza García, alias El Callejero Jairo Esaú Morán Gutiérrez, alias Conejo Y Wilber Alexander Orellana del Cid, conocido como El Cucu Quienes serán acusados del delito de homicidio agravado en perjuicio de la vida de la gente Según la investigación, los responsables del hecho son miembros activos De las pandillas que delinquen en el municipio antes mencionado Los capturados serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes En las próximas horas, para continuar con el debido proceso La Policía Nacional Civil asegura Que los operativos continuos En nuestro país están dando resultados Dejando una baja de homicidios Hemos logrado que se disminuya Con imágenes de Francisco Granados Los informó para ITV Noticias Claudia Martínez ¿Qué hechos han sucedido en el oriente de nuestro país? Nos cuentan nuestros compañeros de Televisión Migueleña El labor de las bases rurales continúa dando resultados favorables Esta vez, mientras realizaban un patrullaje en Cantón Piedra Parada Del municipio de Chilanga, Morazán Se percataron de una reunión de varios sujetos Quienes al ver la presencia de las autoridades Rápidamente se dieron a la fuga Por lo que los agentes comenzaron la persecución Capturando solo a uno de ellos Quien es el joven Julio César Vigil González Encontrándole un arma de fuego Por lo que hoy es acusado Por el delito de portación y tenencia ilegal de arma de fuego Fue detenido el joven Julio César Vigil González Quien ya tiene 18 años de edad Por el delito de tenencia, conducción ilegal O irresponsable de arma de fuego La detención se da en momentos Que personal de la delegación de Morazán Efectuaba un dispositivo de patrullaje en el sector Sorprendieron a los sujetos Que estaban reunidos ahí por una cancha de fútbol En el caserío El Carpule Del Cantón Piedra Parada Había más miembros de pandillas De la Mara MS Cuando notaban la presencia policial Se dieron varios a la fuga Y logrando detener a la persona antes mencionada Según las autoridades, esta es la segunda vez Que esta persona está detenida La primera fue capturada por tráfico ilícito de drogas Esta persona tiene registros De que es miembro de pandillas Y también antecedentes de haber estado detenido En fecha 8 de noviembre del año pasado Por el delito de tráfico ilícito de drogas Y tenencia de drogas Entonces podemos darnos cuenta De que es parte de una estructura Que delinquen en la cordillera De ahí de la zona de Chilanga Y nosotros como policía Le estamos dando operatividad y respuesta A las necesidades En base a la delincuencia Que presenta por momentos ese lugar Por su parte el joven manifiesta Ser inocente ¿Dónde te capturan? En Cantón Piedra Parada ¿De Chilanga? Sí A ver, te están acusando de portación de armas De fuego y drogas, ¿es cierto? No, drogas no tenía ¿Y el arma? Sí, el arma y yo la andaba ¿De quién era el arma, hijo? El arma era de un muchacho Que me la había prestado ¿Y por qué la andabas vos? Me la habían prestado que la tuviera ¿Para que la tuvieras? Sí Y dicen también de que sos pandillero ¿Qué decís vos? No ¿Sos inocente? Sí Sí, soy inocente Comunidad Especial de la STO Y la Policía Rural Mantienen patrullajes consecutivos Las 24 horas del día En las zonas de mayor incidencia policial Además, la División de Investigación de la PNC Continúa indagando e investigando Los hechos violentos ocurridos en el departamento En especial en el municipio de Chilanga Con imágenes de Saúl Morales Mayra Ramos Quédese con nosotros Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias ¿Y ustedes ya pensaron ¿Qué pasaría si la derecha Hubiera seguido gobernando En los últimos años? No tendríamos ciudad mujer Los niños no tendrían uniforme Ni alimentación No, los frijoles ya estarían A dos dólares la libra Ni pensión básica tendríamos ¿Y ya pensaron lo que pasaría Si la derecha volviera a gobernar? No nos estés hablando, niña Toña Confía en Hugo y Karina Solo ellos gobernarán para nosotros Hugo, presidente Vota FMLN Este domingo 3 de febrero Vota por más sedes de Ciudad Mujer Vota por el aumento de las pensiones básicas Vota por la continuidad de los programas escolares y agrícolas Vota por la justicia social Vota FMLN Hoy ha salido el sol del nuevo día Las huellas del trabajo en el sendero El rostro de una madre que ilumina La fe de los abrazos del reencuentro para llegar Las calles van a estremecer De baile y de felicidad Que se haga paso la alegría de este tiempo Trabajo duro por hacer Con tanta fe para brindar En esta tierra bendecida Por los sueños Vamos, vamos, vamos con la vida Manos de pasiones y de anhelos Vamos, vamos, vamos Hoy con todo Solo está en tus manos el comienzo Moda y estilo a tu alcance Solo en Most Hub Visítanos en la Primera Calle Poniente Local 3611 Colonia Escalón Búscanos en nuestras redes sociales En Facebook Como Most Hub En Instagram Como Most Hub 503 Será un placer atenderte Siempre con los mejores estilos Y precios a tu alcance Te preocupan las largas colas Para sacar las placas de tu auto Y sobre todo tu licencia de conducir Nosotros te ayudamos En M&G Tax Tax Entitle Te ayudamos de forma rápida y efectiva Para que no pierdas tu tiempo y dinero Y recuerde que durante todo el año Preparamos sus taxes personales y de compañía M&G es todo en un solo lugar Búscanos en 1327B University Boulevard y Tacoma Park 2912 O llémanos al 301-448-1637 O al 301-448-1638 M&G Tax Entitle Service Continuamos con ITV Noticias En Noticias Internacionales El derramamiento de sangre en Venezuela Y la violencia que podría desatarse Por la crisis política en ese país sudamericano Le preocupa Manifestó el Papa Francisco Durante su visita por Panamá Lo que siento Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela En este momento Y por eso deseo que Se pongan de acuerdo No sé Tampoco decir ponerse de acuerdo Está bien Una solución justa y pacífica ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre Añadió que no se pronunciaba Sobre lo que hay que hacer Porque sería una imprudencia pastoral Y haría daño Y pidió a los que pueden contribuir A resolver la crisis Que tengan grandeza En la misma conferencia de prensa Defendió el celibato de los curas Por considerarlo un don para la iglesia Y rechazó que sea una opción Para algunos El presidente interino de Venezuela Juan Guaidó Llamó a manifestaciones El miércoles y sábado Para exigir el apoyo de la Fuerza Armada Y respaldar el ultimátum Que dio Europa al mandatario Nicolás Maduro Para que convoque a elecciones libres Las movilizaciones buscan exigir El apoyo de las Fuerzas Armadas Importante sostén del presidente Nicolás Maduro Tenemos dos acciones esta semana El miércoles y el sábado Nos han preguntado por qué no todos los días Estamos en un proceso en Venezuela Donde también tenemos que luchar por comer Y también tenemos que luchar por nosotros Sobrevivir en el día a día Guaidó se autojuramentó el pasado miércoles Durante una masiva movilización En rechazo a Maduro Estados Unidos, Canadá Y una docena de países americanos Reconocieron al líder opositor Israel y Australia se sumaron el domingo Mientras que Rusia y China Se mantienen leales a Maduro Al igual que Bolivia, Cuba, Nicaragua y Turquía El agravamiento de la crisis política Ocurre en medio de la peor debacle económica En la historia moderna de Venezuela Concluimos con nuestro espacio informativo Esperando y deseándole un feliz inicio de semana Lo espero mañana Bendiciones Su preocupación es cómo movilizarse Durante el viaje a El Salvador Que tanto ha esperado Pasear con su familia, amigos Y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes En pickups, camionetas y mucho más Ah, y sobre todo a precios increíbles Llame ahora y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador Área 503-2223-3047 O escríbanos a newrentacar503 Arroba gmail.com New Rentacar Amigos salvadoreños y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York Con más de 25 años de experiencia En su servicio en HH Business Solutions Donde preparamos sus impuestos Registramos su negocio Pramitamos su número de la IRS Y preparamos impuestos de años atrasados Visítenos en el 1562 de la New York Avenue En Huntington Station, Nueva York 11746 O llámenos al 631-423-8630 En las oficinas de Centennial Home Project Será un placer atenderlo Te preocupan las largas colas Para sacar las placas de tu auto Y sobre todo tu licencia de conducir Nosotros te ayudamos En M&G Tax, Tax and Title Te ayudamos de forma rápida y efectiva Para que no pierdas tu tiempo y dinero Y recuerde que durante todo el año Preparamos sus taxes personales y de compañía M&G es todo en un solo lugar Búscanos en 1327B University Boulevard y Tacoma Park 2912 O llámanos al 301-448-1637 O al 301-448-1638 M&G Tax and Title Service Hoy ha salido el sol del nuevo día Las huellas del trabajo en el sendero El rostro de una madre que ilumina La fe de los abrazos del reencuentro Para llegar Las calles van a estremecer De baile y de felicidad Que se haga paso la alegría De este tiempo Trabajo duro por hacer Con tanta fe para brindar En esta tierra bendecida Con los sueños Vamos, vamos, vamos Con la vida Manos de pasiones y de anhelos Vamos, vamos, vamos Hoy con todo Solo está en tus manos el comienzo ¡Suscríbete al canal!